hola hola cómo están mis preciositos vamos a de nuevo con una nueva receta vamos a preparar el desayuno de hoy día lunes que no más que nos vamos a hacer para el desayuno de hoy pues nos vamos a hacer unos enrolladitos de platanito aquí tengo un plátano maduro que lo voy a utilizar para hacer los enrolladitos dos lonjitas de jamón un huevo y queso el queso que tú tengas el queso que tú quieras ocupar así que esto es muy fácil esto es muy rápido es para un desayuno rapidísimo y para la familia no es cierto es para cuando nosotros no tenemos tiempo de estar preparando tantas cosas así que vamos a preparar un desayuno muy rapidito lo que vamos a hacer es poner un sartén ya está puesto le vamos a poner un poquito de aceite porque vamos a freír nuestros platanitos le voy a poner un poquito de aceite no mucho entonces lo voy a dejar que se caliente y hasta mientras voy a hacer lonjitas con nuestro platanito no estoy así como les digo es muy muy fácil y muy rapidito le sacamos lo que nos sirve y vamos a hacer lonjitas así larguitas mira así larguitas las que te salgan yo voy a hacer poquitos rollitos si tú quieres hacer más ya sabes que las cantidades son al doble o al triple es cuando tú quieras hacer más más de las cantidades que yo te doy pues quieres hacer más más porciones pues lo haces al doble o el triple de las cantidades que yo te doy entonces mira ponemos acá ya el sartén que ya está puesto con un poquito de aceite le alzamos la llama y vamos poniendo nuestros platanitos los vamos a freír primero de lado y lado así acomodándolos bien bonito para que se haga como una camita bueno ahorita no importa cómo estén porque ya los vamos después a virar y ahí sí ya los tenemos que acomodar así que vamos a dejar que se frían por el un lado entonces mira yo ya los diré ya les di la vuelta porque ya están doraditos entonces ahora sí vamos a coger un platito y vamos a batir el huevo no le vamos a poner ni sal ni azúcar nada porque el platanito es un poquito dulce y entonces no necesita nada de eso así que mira yo ya tengo acá el huevito lo vamos a batir muy muy bien y lo vamos a echar aquí en los platanitos para que se haga un tipo como como camita más o menos para poderlo enrollar vamos a echarlo así por todos los platanitos como te digo para que se haga un tipo como camita si tú ves que te falta huevo pues le puedes poner otro huevo bueno pero para mí ahí está bien vamos tratando de alzarlo un poquito los platanitos para que el huevito vaya cayendo acá adentro y después poderlo mirar mira así ves si ves como está quedando ya como una torta mira este es un desayuno muy fácil y rápido ciertamente lo que voy a hacer ahorita como por encima está un poco crudo el huevo vamos a hacerlo con una tapa pero una tapa más grande vamos a taparlo ahí está en llama bajita y lo tapé para que se cocine por encima también entonces mira ahora que ya se ha cocinado pues vamos a poner el quesito por encima mira así tenemos el quesito rallado el que tú utilices así le esparcimos bien por los platanitos y ahora sí le vamos a poner el jamón en un solo lado porque después ya lo vamos a enrollar mira y lo tapamos nuevamente para que se cocine bien el quesito entonces mira cómo está ahora sí vamos a comenzar ya a envolver vamos a ver que nos salga bien otras veces que he hecho si me ha salido bien pero siempre a veces pasa algo mira vamos a irle envolviendo así despacio como está caliente es un poquito difícil mejor habría que esperar a que se enfríe un poquito verdad yo le voy a apagar apágale ya el sartén apágale es un consejito apágale ya el sartén para así irlo virando despacito y que no nos quememos los deditos mira así así vamos a irlo enrollando despacito mira si ves así vamos a irlo enrollando siempre aplastando así con tu cucharón con lo que tú te ayudes para que se vaya haciendo el rollito así mira si ves entonces mira yo le enrollé del un lado y también le traje del otro lado para acá porque así quedó más fácil mira ya está el rollito es así de muy no es muy fácil en la enrollada si tienes que quemarte un poquito tus deditos pero vale la pena porque son muy muy deliciosos estos rollitos mmm deliciosísimos entonces mira aquí yo ya la aplasto un poquito para que se compacte bien el quesito el jamón el huevito mira entonces ahora sí que vamos a hacer vamos a sacarlo en un platito y vamos a hacerle en rollitos entonces mira vamos a ir cortando ya en pedacitos en rollitos para servirlo sigue muy caliente pero vale la pena como te digo mira ya tengo dos rollitos vale la pena hacer este desayuno porque aparte de que es nutritivo por el plátano tiene queso tiene jamón tiene huevo entonces es un desayuno muy completo tú le sirves a tus hijos o a tu familia le sirves un rollito de estos o dos rollitos con una agüita de remedio con un cafecito y listo está listo el desayuno para empezar el día y hoy que es día lunes como te digo que no tenemos tiempo porque los días lunes son como un poquito perezosos como que se va más rápido el tiempo y no tenemos mucho para hacer porque tenemos que salir a trabajar tenemos que irnos al trabajo entonces que más que hagas tú este desayuno y listo es una ideita nomás que yo te doy para que tú tengas en cuenta y puedas hacerlo en algún momento mira a mí me salieron cinco rollos mira un, dos, tres, cuatro y cinco rollitos mira que ricos que deliciosos y como te dije así de fácil enrolladitos de jamón con platanito quesito y huevo así que ya sabes si te gusta esta receta compártela regálame tu like que tengas una linda semana que empieces con pie derecho que Diosito nos bendiga a todos nos veremos en un próximo video chao preciositos